Música Volaba un peso en el aire Iban a jugar en la careta Con la mojina del valle Y el caballo taromara El limpio ganó el volado Y el lado izquierdo escogió Al cabo que a mi caballo Nunca me guardeado yo Saco unas pepitas de oro Que a su caballo apostó Fue la primera carrera Que el taromara ganó Dos libras y una forzada Para poder apostar Se fue a ganar la segunda En Hidalgo del Parral Estaba muy caliente Lo llevaron a escalón Ahí le quito lo invito A la alazán de Torreón Y para toda mi gente de Parral Y se vinieron ustedes Y esta es la poderosa banda Matanurga Cuapodaron el guapardo Y también el intocable Nunca necesito cuarta Le bastaba con hablarle Y allá de Musquisco a Huila Le aventaron a la fiera Caballo muy veloz Pero perdió la carrera Su tiempo tres en trescientas Y veinte en quinientas varas Ahí se hallaba el secreto Porque nadie le ganaba Niño y caballo se fueron Porque ya nadie apostaba Y le perdieron la vista En la Sierra Tarahumara